¿Cómo se prepararon estos días para la competencia? ¿Hombres, mujeres? Sí, creo que vamos a estar en todas las competencias, en todas las especialidades y con muchas ganas que empiecen. ¿Lista para jugar o para alentar? Para alentar, para alentar, sí. ¿Cómo los ve a sus compañeros en el marco de estas competencias? Muy bien, muy bien. En ediciones anteriores sacamos segundo, tercer puesto, así que bien, nos vemos bien. ¿No les puede ir? ¿Les tiene que ir mejor ahora? Obviamente, mejor, sí, claro. ¿Cómo te preparaste para estas Olimpiadas? Bastante bien, estuve tratando de, por lo menos, empezar a reducir mi comidita como para ponerme las pilas y llegar bien para los Juegos. ¿En qué disciplina jugás? Menos para volei, fútbol, pesca y, bueno, si por ahí se puede, para hacer un maratón también. O sea, lo que sea. ¿El deporte siempre? Siempre. Bueno, ¿cómo te llamás? Yo, Gloria, Colman. Bueno, contame cómo te preparaste. En realidad no me preparé, pero siempre es bueno competir. Y principalmente compartir. ¿Qué significa estar representando a este ministerio? Y la verdad que es un honor representar a mi lugar de trabajo. ¿Estaban emocionados, entusiasmados, tenían ganas de que comience? Sí, principalmente la pesca. Bueno, Patricio, contame cómo se prepararon para este momento. Bueno, vinimos a alentar un poco acá a las compañeras y compañeros que van a participar, ¿no es cierto? Este gran evento que ha organizado por el gobierno provincial a través de nuestro conductor, el doctor Gildin Fran, ¿no es cierto? Que tiene muy en cuenta a los empleados públicos en esta ocasión. Y, bueno, muy contento y, bueno, con todo el ánimo de darle ese empuje a nuestro compañero para ver si podemos llegar lo máximo que se puede. Total, la idea es participar y pasarla bien, ¿no es cierto? Y si se puede ganar un campeonato o algo, bienvenido sea, pero el objetivo es participar. Nosotros somos del Poder Legislativo. Yo, en particular, estoy jugando, voy a jugar pádel y fútbol con los chicos de fútbol de campo. Y, bueno, no, estamos felices, estamos felices porque esto es un encuentro para compartir con los empleados públicos. La verdad que orgulloso de pertenecer a esta provincia porque, en contrapartida, en otra provincia del gobierno nacional que piensa destruir al empleado público, acá podemos hacer esto. Bueno, con un director técnico como Eber Solís, ¿cómo pueden salir? Sí, tenemos que salir campeonas, sí o sí, no nos queda otra. Tenemos que hacerle honor a nuestro jefe, así que, bueno, estamos muy felices de poder participar, así que felices, contentas en esta nueva temporada, en este año, el mes del empleado público, así que felices por la invitación. ¿En qué disciplina? Yo estoy en Newcomb, que es nuevo, así que estamos incursionando en ese deporte. Esperemos que nos vaya bien, que sea todo para bien para el equipo y, bueno, aprendiendo y participando como siempre. ¿Qué significan estos encuentros, estas competencias? Y yo creo que... Es más para divertirse, ¿no? Tanto enmarcados en la competencia en sí, ¿no? Totalmente, sí, así es, para participar y para pasarla bien, para tener lazos de amistad con otra gente, con otros ministerios, así que está muy buena la idea.